Sala, ayé, loco. Ey, ey, ey. Con las manos para arriba. Magdalena, mano para arriba. Magdalena, mano para arriba y contamos. Sala el narco. Ey, ey. Se lo damos en tres, dos, uno. Díselo. Niño, yo te gano en chamba o estando en pijama. Sí. Yo lo hago por diversión, no por fama ni damas. Este niño me hace drama. Me dijo, oye, loco, no me rete. Si no, la otra semana no te invito a mi programa. Magdalena, no te he dicho di mierda. ¿Por qué tienes que mentirle a los demás? Si ni siquiera hemos conversado. Y para ser sincero, tú acabas de llegar. Esa es la puta diferencia entre tú y yo. Cada vez que fluyo el beat de Strap. Que tú solamente buscas clavar un punchline. Y yo me preocupo por jamás rellenar. Se ha llenado como mierda. Y eso te lo celebro en verdad. Más mierda no es tu relleno. Sino la gente que te lo fue celebrar. Dale. Y fui pendejo porque ellos le fui a tirar. No necesito a nadie. Yo solito sé parar. Tú no sabes parar. Tú no sabes parar. Ese es tu halago, es tu encargo. Si la filmes solamente para cuando estás con tu huevada de serenazgo. ¿Qué te vas a hablar? No seas tan huevón. Oye, denme paciencia. Si tanto dices que amas tu trabajo. Entonces, ¿por qué mierda de esa huevada siempre te avergüenzas? Yo no me avergüenzo, tarado. Esto es cuidar mi trabajo. Porque esto lo hago por fajos. Y aquí cuando lo hago por amor, a mí me encajo. Me relajo. Te veo por el cara abajo. Es que esa es la manera de ponerlo igual en el fajo. Igual en el fajo. Estás rapeando por los bajos. Yo me relajo. Mierda, no grabes. No sabes qué lo va a hacer perder ese trabajo. Oye, huevón. Ey, al fin del cabo yo te estoy ganando. Deja de grabar tú que al fin del cabo. Igualmente, las cámaras te están grabando. Magdalena, aplauso porfa, por la batalla. Aplauso, aplauso. Fijo. Ok, pulado. A la cuenta de 3, 2, 1. Pasa, teto. Teto.